hola bienvenidos a mi canal muchísimas gracias a los que en el vídeo y están suscritos o se suscriben al canal esta vez vamos a buscar brusas y puntas de cuarzo ahí tengo la la veta hay varios hay durosas bastante bonitas también han salido cuarzo cactus esta pieza bien bonita una punta bueno acá hay buenas puntas en drusa bueno esta de aquí bueno no se si logro apreciar vean que buen cristal vamos a ver esta aquí no esta no esta tambas de luna otra drusa piezas muy buenas para colección son pequeñitas pero sirven para colección uuuh que buena esta si esta buena vamos a ver bien se quedaron cactus creo que no esta bonita esta tambien vamos a coger esto de acá esta ya la lavó el agua con cristales bueno aquí ya empiezan a salir piezas pequeñitas aquí hay una grandecita ahí lo que es en la veta esta de acá empiezan a salir cristales ven acá esta la mina se ve topado pero ya se volvió a herir otra vez aquí hay una veta de cuarzo bueno ahí está Adrián y Roberto que amatista se encontraron amatista bueno acá una drusa bastante bonita bueno aquí me encuentro otra eso es un poco con cristales botoirales bueno estos parecen cristales de cuarzo ahumado vamos a ver esto tan suaves entonces no esta aquí si esta mas grandecita vamos a ver esta esta aqui de raíz esta si aguanta bueno aquí esta la veta vamos a ver esta vamos a ver son suaves eso no bueno acá se ve una esta coleccionable bueno acá en esta ocasión salieron buenos cristales buenas puntas buenas puntas y esta vez me traje estas con cristales pequeñitos bastante llamativos hasta que parece corso ahumado con buenos brichos también algunas formaciones algunas formaciones ahí medias extrañas bien bonitas también traje estas así como con cristales muy pequeños buenas buenas puntitas hay pequeñas y con bastante brillo y también algunas piezas como estas como tipo de geodas pequeñitas y cristales pequeños bueno si no me quedo con esta ocasión aquí me salio una casi agata ahí se ve como la línea con cristales internos bueno ahí si les gustó el video denle me gusta puede comentar ahí si quiere que los hable con mucho gusto los saludo hola saludo y cualquier comentario con mucho gusto ahí le contesto esta es una pequeña tiene como un cristal acá y un montón de cristales pegados ahí no sé si lo pueden ver bastante bonita después acá me salieron esta vez varios captos se llama cuarzo captos es un cristal con varios cristales pegados a él y aquí sería como el cristal principal este de aquí en el centro y los otros vienen pegados a su alrededor bueno muchísimas gracias por ver el video pariós 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 Gracias.